¡Eh, Darkan! ¡Qué bueno verte! ¡Cero! Darkan, ¿ya cuánto llevan la música ya? ¿Ya hay un rato? Toda mi vida, desde que estaba... Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí. Desde que era un niño, parce. Desde que estaban en los primeros grados de la escuela, ya estaba metido en el grupo de música, en el coro, en todo lo que me dejaban ahí, meterme en la música. ¿De qué colegio? Yo estudié en el colegio San Buenaventura, estudié en el colegio El Buen Consejo, estudié también en el colegio Consejo de Medellín de la Floresta. ¡Ay, ay, ay! Eso sí es fogón allá. Me gradué, hija, ya. Un saludo a toda la promoción del año 2000 algo, que nos grabamos por allá. Muy chévere, parce. Bonita experiencia. Bueno, cuando el reggaetón arrancó, y lo habíamos contado en otros programas, con Fusión Perreo, con Tres Pesos, con Final y Chaco, Golpe a Golpe, entre otros artistas, pues Darkan también estaba en esos inicios. ¿Vos arrancaste como DJ? Empecé cantando, pero también rapidito me engomé con los parceros a ser el corista, a tirarle los beats en vivo. Respeto mucho la profesión, pues el coaching es un maestro del tema de ser DJ. Yo me encargaba de tirar en el sampler los beats, apoyar, y brutal. De cuenta de eso, antes de cumplir la mayoría de edad, ya me había ido con Chaco por allá, por Suramérica, Paraguay, a Brasil, a Argentina, reggaetoneando, parce. ¿Y vos con el permiso del papá y la mamá, y notariado, para poder salir del país, sí o qué? Sí, 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 igual estaba enfocado, o sea, desde antes de terminar el colegio, ya se veía que el pelado le gustaba, era el tema de la música, entonces también supieron canalizar esa energía, a través del arte, ¿cierto? ¿El negocio de la música está complejo? O sea, pegar en la música es duro. En este momento está sabroso, para nosotros los paisas, en este momento los paisas estamos viviendo, lo que cuando nosotros estábamos peladitos, eran los boricuas, ¿cierto? Entonces uno veía en la TV que está Nicky Young, que está Don Omar, ¿cierto? Ahorita ya a veces que está Maluma, que está Karol G, entonces para mí como paisa, estoy viviendo un momento fantástico de mi carrera, ¿cierto? Creo que es el mejor. Es el momento, ya de pronto estás más, más, más crecido, ya te han cuajado mejor las ideas, de pronto ya no estás tan pollo, ya maduró el proyecto. Sí, es que empecé haciendo reggaetón a los 15, 16 años, todavía con una visión de querer farrear, de las niñas, de estar en esas mieles que te permite la vida nocturna y el arte, ¿cierto? Ahorita que ha pasado años, que he trabajado en disqueras, que me he formado, ya pienso que veo todo, hasta la misma rumba de una forma diferente, parce. Ya es más negocio, ¿cierto? Ya es una plataforma para mostrar la música. Exactamente. Más no quedarse en la rumba. Exactamente. Aprendes a salir y a hacer tu show, te tomas una soda y te vas luego a otro lugar. Tal vez cuando estábamos pequeños queríamos quedarnos ahí en la fiesta, queríamos estar ahí celebrando, entonces va cambiando, ¿sí o qué? Bueno, hay una canción que se llama Ganas, al lado de un gran, yo creo que es de las mejores voces, de los mejores coristas, él genera unos coros muy pegajosos, Ronald Elquila. Sí, hice hace poquito, lancé mi más reciente canción que se llama Ganas, junto a Ronald, que es uno de los mejores compositores, y de las mejores voces que tiene Colombia, parce, brutal, junto con Yelcid, que estoy escuchando acá de fondo, también mi canción con Yelcid, que se llama Déjame Saber, brutal también la voz del Yelso, o sea, son personas que... Yelcid para mí, para mí con todo, pues yo que yo he entañado en este negocio, para mí es la mejor voz que tiene el reggaetón en Colombia. brutal, y a mí como rapero y como cantante, poderme juntar con ellos, parce, hacer música, es una experiencia brutal. Genial. Bueno, ¿cómo nace la canción? Tenías la canción y se montaron ellos, ellos te llamaron, ¿cómo fue ese proceso ahí de unir con Yelcid y Ronald Elquila? Bueno, en el caso de Yelcid, que es muy sencillo que soltamos a final del año pasado, brutal, porque ya había tenido la oportunidad de trabajar con él, yo hago parte del equipo de compositores y ingenieros de grabación de algunos de los artistas, con Yelcid he trabajado en varias de sus canciones, él vio que yo estaba en un proceso internacional interesante con mis amigos de KGB Records, María Picón y Herb, que son una disquera americana que está detrás de mi proceso, le mostré un tema que estaba trabajando con O'Neill y los de Capital Music, y ante toda expectativa personal, Yelso me dijo, voy ahí, me monto, y parce, definitivamente, o sea, le dio a la canción la vida que la canción necesitaba, hicimos un video brutal también con el apoyo de Luis Gallego, los muchachos de Capital Music, y brutal, tenemos más de un millón de reproducciones en ese tema, y al parce, o sea... y lo que pasa es que Yelcid y Ronald Elquil así le dan un sello, y obviamente lo que hace Dark Khan, y es los matices de las voces que se encuentran ahí, porque son de una... usted mismo me dijo, ahí está sonando Yelcid, vos me identificas de una... Claro. ...la canción. Bueno, Dark Khan, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Qué se viene para Dark Khan? Bueno, me encuentran en las redes sociales como arroba Daniel Dark Khan, Dark Khan con K, ahí en el Spotify, que estoy rompiendo, en el YouTube también bien duro, mándeme el mensajito que yo seguro lo voy a leer. Pero es todo amable, es todo amable, que yo quiero el nivel de amabilidad de Dark Khan, ¿no? Es muy buena gente. Yo sí respondo ahí. Yo sí respondo. Sí, él sí responde. Dark Khan, vamos a invitar a nuestros televidentes, algo más para contar, ¿qué se viene por ahí cercano? ¿Algún concierto, una canción, un show? Parse, estoy haciendo un proyecto, genial de algo que se llama La Fania de Medallo, junto a Danny Magneto, junto a Grant Chester, junto a Demon y junto a Chaco, que ahora está duro, con Final y Chaco otra vez. Hicimos un EP brutal, viene una canción que se llama Bendita, viene otra que se llama el Grammy, que la grabamos con cientos de personas en el barrio Castilla, hace unos días, y vamos a romper con eso, de parte de mi gente, KGB Records, ya saben que van a tener por ahí musiquita en el Spotify, en el YouTube. Qué bacano, bueno, entonces invitamos a los televidentes de Medellín Urbana para despedirnos esta noche, Kouzin. Ah, bueno, también Kouzin enseguida nos va, tiene una canción recomendada, ¿de quién es? Sí, de un inglés llamado Blood Fire, es un poco de Ansel, de lo que yo toco en Bomboclap. Listo, vamos con la canción de Darkan, ¿le parece? Claro que sí, mi gente, yo soy Daniel Darkan, gracias por escuchar mi música, y los invito a escuchar mi más reciente lanzamiento, Darkan, Darkan, gracias a Medellín Urbana, y al canal Tele Medellín. Eh, 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 eh. el canal Tele Medellín urbana, Google, el canal Syn